Se postergó el encuentro de estatuas vivientes para más adelante. Se está armando todo lo que es el mes de la memoria. Quiero aclarar que también muchas estatuas no se habían anotado, estatuistas en realidad, perdón, y que también le dimos más prioridad a otras actividades, como lo que ya sabrán que se decretó en el Consejo todo el mes de la memoria, por todos los bloques. Así que estamos trabajando con eso, junto a la Comisión de Familiares de la Comisión Municipal de la Memoria. Vamos a hacer distintas actividades con ellos y las distintas direcciones y secretarías. Va a haber peatonal de la memoria el 17 y 18 de marzo. Va a haber una vigilia, todo con artistas locales. El 23 va a haber una vigilia a las 9. El 24 va a estar el acto familiares junto al intendente. Y después la dirección de Políticas Juveniles junto a la Coordinación de Educación y el Museo van a pasar películas sobre el programa Jóvenes y Memoria, que son cortos con historias de acá sobre el golpe de Estado. Así que estamos contentos porque esto también es algo nuevo. Rescatar el trabajo de los artistas, el trabajo de la Comisión de Familiares, que nos están ayudando, lo estamos armando entre todos. Y siempre remarcar las consignas, digamos. Son 40 años, hacer un recorrido histórico por todo lo que fue pasando en la política de derechos humanos y lo que está pasando hoy. Así que estamos como más enfocados en eso. Lo de las estatuas va a venir, seguro que... Ah, eso le iba a preguntar. En octubre, noviembre seguro van a estar las estatuas. Más al veranito. Después de la trocha va a estar el día 20, Rep, el dibujante, con artistas locales, interpretando, va a presentar un libro, El Niño Azul. ¿En el marco del mes de la memoria? Sí, él quiere venir en eso. Seguramente va a ser... Él eligió esa fecha, le contamos lo del mes de la memoria y seguro va a decir algo sobre lo que él piensa de esta temática. ¿No la actuación de Cassiari, que también estaba prevista para marzo o no? No, Cassiari todavía no. Bueno, pero va a haber escritores de acá de Mercedes que van a estar interpretando con él algunos textos del libro y él va a estar dibujando y regalando a la gente que lo vaya a ver. Así que el 20 en la trocha a las 6 de la tarde, perdón. El 19 se inaugura el teatro con la filarmónica, así que también es un evento gratis. Un marzo con mucha actividad. Un marzo con mucha actividad. Así que nada, estamos trabajando por todo este mes que salga lindo.